Asistencia bonita o golfeo? Difícil. Golfeo. Ok. Signal Iduna Park o Bernabéu? Wow. Eso es difícil también. Los dos. Los dos. Ferrari o Lamborghini? Lamborghini. Lamborghini. Ok. Esta es muy buena. Paella o Couscous? Couscous. Couscous. Couscous con merguez. FIFA o Fortnite? Wow. Soy muy bueno los dos. Si. Ahora mismo... FIFA. FIFA? Ok. Marrakech o Maldives? Marrakech o Maldives. Uff. Diferente. Uno tiene playa, otro no. Otro no. Uno tiene fiesta, otro no tiene. Claro. Depende de lo que quieras. Lo único es coler una. Maldives tranquilo. Marrakech o Maldives. No. 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 No.